Yo sin ti moriría de tristeza y de dolor, no quiero estar fuera de ti, solo quiero tu redir, oh Señor, agradecida estoy, porque limpiaste con tu sangre mis pecados, como pagarte Señor, como pagarte Señor, oh Señor, no soy lo que tú quieres que sea, tampoco lo que debería ser, pero sí sé que no soy lo que antes era, porque cambiaste mi vida en un nuevo ser, oh Señor, yo sin ti moriría de tristeza y de dolor, no quiero estar fuera de ti, solo quiero pedir, oh Señor, no soy lo que tú quieres que sea, tampoco lo que debería ser, pero sí sé que no soy lo que antes era, porque cambiaste mi vida en un nuevo ser, oh Señor, agradecida estoy, porque inviaste con tu sangre mis pecados, como pagarte Señor, como pagarte Señor, amén. 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 Gracias. Gracias.